Si consigo que digas el número 31 Me das un beso ¿Te parece bien? Vale El beso es en la boca Bueno Di ya el número si quieres y nos lo damos 31 Nos cuentan el beso como quieras Me ha gustado ¿Me quieres dar otro? No ¿Te lo doy yo? Se lo tiene que ganar Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado No 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 Gracias.